Las películas de Disney y Pixar están repletas de secretos y curiosidades, por ello el día de hoy conocerás las 30 cosas que no notaste en películas de Disney y Pixar. En esta escena de Buscando a Dory vemos a un personaje muy conocido, ¿ya pudiste verlo? Se trata de Raleigh, de la película de Intensamente, fue de visita al acuario. ¿Sabías que Raleigh también aparece en la última película de Pixar, Turning Red? En esta escena, cuando el panda sale corriendo al baño, vemos a una niña junto a un chico con un trombón, y juzguen ustedes mismos, está igualita a Raleigh. Esta escena de Toy Story 4, cuando la vimos no le prestamos mucha atención, pero podemos ver a un personaje de Monster Inc. ¿Ya sabes a quién me refiero? La niña que está jugando es idéntica a Boo, versión más grande. ¿Tú qué opinas? Como es tradición en Pixar, en la película anterior, que fue Luca, existen indicios de lo que será Red, pues en el cuarto de Julia hay un disco cuyo título dice Fork Villagi, que es una referencia a la boy band, Fork Town. En la tienda de antigüedades podemos encontrar muchísimos easter eggs de las películas Disney. Uno de ellos es esta caja, que salió en la película de bichos, y esta máscara para bucear, que es idéntica a la que vemos en la película Buscando a Nemo. La película de Ralph el demoledor está llena de secretos y curiosidades. En esta escena cuando Ralph es invadido por anuncios, vemos que uno de ellos es la tía de Hero, de la película Big Heart 6. Lo curioso es que busca pareja. En la película de Toy Story 2, en la escena de la juguetería, vemos juguetes de la película de bichos. ¿Ya te habías dado cuenta? El estuche de flauta de May Lee está repleta de pegatinas o stickers muy conocidos. Uno de ellos hace referencia al Y2K, un supuesto error computacional que iba a ocurrirle a todos los dispositivos del mundo con la llegada del nuevo milenio, y que iba a causar una catástrofe mundial. Pero como dice la estampa, el May 2K estuvo ok. Otra de sus estampas dice, salven a las ballenas. Durante los primeros años de la década de los 2000, la población de estos cetáceos bajó drásticamente al grado de que muchos gobiernos del mundo decidieron proteger a estos animales para evitar su extinción. En la escena de la cocina también podemos observar una caja de donas de marca Tim Hortons. Estas son bastante populares en Canadá y existen en la vida real. La patineta de Miriam se ve una calavera, que tiene el mismo diseño de la camiseta de Sid. Vemos que también tiene una calcomanía del logo de Buzz Lightyear, esto debido a que será la siguiente película de Pixar. Y también se ve al gatito Socks, que lo conoceremos en dicha cinta. Los trajes que llevan cada uno de los madrigales están llenos de detalles ocultos. En primer lugar, la falda de Mirabel presenta pequeños guiños a todos los miembros de su familia. Puedes ver una vela para la abuela, animales para Antonio, flores para Isabela, un sol para Pepa, un camaleón para Camilo y más. Al igual que Mirabel, el atuendo de Agustín refleja a las personas más importantes de su vida, sus tres hijas. Lleva una flor por Isabela, un calcetín tiene los símbolos del peso, de Luisa, y el otro calcetín está abordado como el traje de Mirabel. Luisa lucha contra un Cerbero, igual que Hércules. Quizás una de las referencias más evidentes de la película es esta. Cerbero aparece por primera vez en una película de Disney en la animación de Hércules en 1997, cuando el propio héroe de la historia luchaba contra la criatura que protegía a Hades. Además, Luisa incluso usa una espada y un escudo muy similares a los de Hércules en esta escena. También durante En lo Profundo hay un guiño a Titanic, e incluso vemos a los tres burros tocando música durante el accidente. Una referencia a los músicos que siguieron tocando hasta que el barco se hundió. Si te detienes rápidamente, puedes ver que Bruno está cultivando una planta dentro de un zapato, que es muy similar a cómo Wally mantiene la planta viva en Wally. Dolores y atención al detalle. Como Dolores ha mejorado la audición, escucha todo, quiera o no. Sin embargo, un detalle que algunos fanáticos no notaron fue cómo los sonidos fuertes afectaron a Dolores. En esta escena, vemos a Dolores aplaudiendo con solo dos dedos durante la gran noche de Antonio. Esto es porque tiene superaudición. Dolores aplaudiendo con los dedos refuerza el hecho de que aplaudir es demasiado fuerte para ella. Del mismo modo, hay otra escena en la que se le ve tapándose las orejas mientras estallan fuegos artificiales en el aire. El retrato de Mickey. Mickey disfrazado de mago, como en fantasía, en la habitación de Bruno. Además, la producción de Encanto agregó la imagen de Mickey donde vemos a Isabela crear un cactus de la misma manera que Mickey. Coco más joven. Justo antes de la ceremonia de Antonio, vemos llegar algunos invitados a la casa de la familia Madrigal. Todos ellos son apoyados por Camilo, el miembro que es capaz de tomar la forma de cualquier otro ser vivo que quiera. Sabemos que Encanto está ambientado en Colombia, mientras que Coco está ambientada en México. Sin embargo, aquí podemos ver una joven Coco, llegando a la ocasión exactamente con la misma caracterización que en la película de 2017. Trenzas anchas y un reboso que cubre sus hombros. No sería la primera vez que Disney pone a personajes de otras películas en el cumplimiento de compromisos de otras películas. Por ejemplo, en Frozen de 2013 podemos ver a Rapunzel y a Flynn en la ceremonia de coronación de la princesa Elsa. Cuando la madre de May Lee se dirige a gritarle al chico de la tienda una de las gomas de mascar Triple Dent, la marca que conocimos en Intensamente y que también llegamos a ver en Onward y Cars 3. El chico gótico del que May se siente atraída tiene una camiseta que dice escápula, siendo esta una de las bandas que llegamos a ver en la Tierra de los Muertos de la película Coco. En la escuela de May Lee vemos dos estudiantes con algo pegado en sus brazos. Esto es porque bajo la idea de representación que quisieron incluir también aquellas que sufren diabetes. ¿Pusieron atención a los celulares de los niños? Cuando el grupo de chicas se organiza para recolectar dinero tomando fotos con el panda rojo, en esta escena podemos ver los modelos de los celulares que tenían los niños. ¿Se les hacen familiares? De hecho, son muy parecidos a los celulares Nokia de ese tiempo, aunque aquí su marca es Hokia. ¿Se les hizo familiar el cielo? Cuando nuestro esponjoso panda va corriendo para llegar a casa, en esta escena salta y deja ver el cielo, que fácilmente podemos familiarizarlo con el cielo que aparece en las películas de Toy Story. Cuando May Lee presenta a sus amigas, vemos que Priya se encuentra leyendo este libro, una clara referencia a Querpúsculo en red. Se llama Nightfall y según está escrito por Roberta Moyer. Podemos ver que Roberta hace referencia a Robert Pattinson, el protagonista principal de la saga, y Moyer a la escritora del libro, Stephanie Meyer. La despedida y el saludo secreto que utilizan May Lee y sus amigas es el mismo saludo que usan los chicos de Rock and Power cada vez que se ven. Cuando las chicas están en las gradas haciendo más mercancía del panda rojo para vender en la escuela, May Lee se enoja porque les falta aún mucho dinero para los boletos, así que de repente le salen las orejas cola y manos de panda, mirándose muy similar a Mario en Super Mario Bros 3. Cuando obtienes el poder de la super hoja, Mario le salen dos orejas y una cola, la cual le permite volar temporalmente. ¿Sabías que en la película de Big Hero 6, en la escena de la estación de policía, podemos observar un cartel de Se Busca con la foto de Hans de la película de Frozen? En la película de Coco, en esta escena, podemos observar un póster de la familia increíble, versión esqueleto. Este, como referencia a que después del estreno de Coco, venía la película de Los Increíbles 2. En la escena de Buscando a Dory, en esta escena, vemos que el conductor lleva en su mano un curita. Si prestamos atención, nos damos cuenta de que el curita es del Rayo McQueen, de la película de Cars. ¿Sabías que Tyler aparece todo el rato con los colores de la bandera bisexual? En esta escena, curiosamente si prestamos atención, vemos a Tyler haciendo referencia al Hame Hame Ha. Al final de la película, el grupo de amigas de Mei Li le regala una pulserita de la amistad a Tyler. En Toy Story 4, en esta escena de la feria, vemos un peluche de una rana, que ya habíamos visto antes. ¿No la recuerdas? Salió en Toy Story 3, en la escena en donde cuelgan al otto al frente de un camión de basura. En esta escena de la película de Luca, vemos a una señora cargando a un bebé. Esta bebé tiene el mismo diseño que Raleigh recién nacida, en Intensamente. ¿Sabías que el vehículo de Pixaplaneta apareció en forma de moto en la película de Luca? En la película de Soul, vemos el salón del todo. Si tienes un buen ojo, te diste cuenta que aparece la camioneta de Pixaplaneta muy escondida. Además, vemos una pirámide azteca, haciendo referencia a la película de Coco. En esta otra escena, cuando llega a su oficina el algoritmo, vemos curiosamente una placa de oro, que YouTube entrega cuando llegas a un millón de seguidores. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.